Ahora se ha alargado a la venta un bono, un bono de contribución que tiene un valor de mil pesos. Son diez premios, cinco premios corresponden a orden de compra con dinero y los otros cinco son de pequeños electrodomésticos. Y además tenemos un premio sorpresa para el Día de los Migos que se va a sortear en esa fecha también. Ah, mirá qué bueno eso. Ese es sorpresa. Y el sorteo de estos diez premios se realiza el 14 de octubre ante Escribano Público. Y bueno, lo pueden adquirir con todos los miembros de la comisión, incluso también en algunos locales, por ejemplo, en Carina Raviol tienen su local, en Osprea, en Estilo de Renovaciones también, en el Rafa Verón también. O sea que hay varios lugares donde se pueden conseguir, además de cada uno de nosotros que estamos ofertando. Está bien. Piti, tiene la posibilidad de pagarlo en cuotas también, ¿no? Exacto. La forma de pago son, bueno, contado, sino cuatro cuotas de dos cincuenta o dos cuotas de quinientos. El que lo quiera hacer más corto lo hace de esa forma, así que es otra opción que tienen también. Está bien. Decías que se está vendiendo a buen ritmo. Eso es lo que tienen cuando ustedes organizan algo para el hospital, la gente colabora, ¿no? Sí, la verdad que no nos podemos quejar de eso porque la gente, por lo general, nadie te dice que no cuando se trata del hospital. Así que estamos muy agradecidas la colaboración que siempre tenemos de toda la comunidad en distintos eventos, en distintas actividades que realizamos. Incluso, bueno, estamos en la campaña de socios, siempre sumando gente que también invitamos a quien no se ha sumado aún. Una cuotita de cien pesos, pasan los cobradores, o sea, ellos, quien quiera asociarse tiene que comunicarse con cualquiera de nosotros y, bueno, se le hace el troquel y después pasa el cobrador. Está bien. ¿Y qué objetivos se han planteado con respecto a la recaudación de este beneficio? ¿A qué lo van a destinar? En realidad, eso está para definirlo porque hemos tenido una reunión con el director la semana pasada. Él, en realidad, tenía hoy una reunión con gente de salud, pero, bueno, se le suspendió para la próxima semana. Así que, cuando él tenga definido, nosotros vamos a trabajar para eso. O sea que vamos a esperar y veremos a qué apuntamos con esto. Por lo pronto están trabajando también con la limpieza, pintando la pintura, digamos. Sí, se está pintando el frente y el lateral del hospital en este momento y, bueno, después nos queda porque eso se hizo a través de un subsidio que solicitamos al senador, pero nos falta para el fondo del hospital que le falta pintar. Entonces, eso lo vamos a hacer desde cooperadora una vez que terminen con fondos de cooperadora, una vez que se termine con el frente y el lateral. Te digo algo más que, bueno, la idea de la próxima actividad, además de la venta al bono que tenemos ahora en este momento, es realizar una venta de asado con cuero. Estamos viendo la posibilidad de conseguir las vaquillas donadas para que, bueno, el beneficio sea más justificado, digamos, porque, bueno, así que por ahí si hay alguien que nos quiere donar una vaquita, bienvenido sea.